Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Elizabeth Castro y en nombre de don Mauricio Viñambre, la Ilustre Municipalidad de Quilcue, les doy la bienvenida a otro taller de manualidades. Ya en este caso vamos a hacer goma eva. Y aquí lo que vamos a hacer es un cintillo. A veces uno tiene un cintillo que para las niñitas ya se les echó a perder, se les puso feo, y no haya que hacer, entonces para no salir a comprar otro podemos trabajarlo con goma eva, ¿ya? Lo vamos a hacer en este caso con estos moldes, ¿ya? Ustedes saquenle un pantallazo a estos dos moldes, ¿ya? Y los dos se cortan dos veces, o sea, este que viene siendo la orejita cuatro veces y este dos veces porque es un unicornio, ¿ya? Yo ya los tengo cortados, los tengo listos, los pegué dos veces y los pegué aquí. ¿Por qué los pego dos veces? Porque al pegarlo aquí, yo tengo que afirmarlo de alguna u otra forma aquí. ¿Se fijan? Entonces, lo que yo hago ahora es lo siguiente. Voy a colocar lentes. Tomo la silicona y la coloco aquí. Silicona calentita. Y cuando la tengo ahí, lo que hago es colocar mi cintillo y presionar. Para que así me queden las orejitas paradas y no me queden para adelante y para atrás. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí quedan las dos orejitas en el cintillo. ¿Cómo yo hice esto? Como es un unicornio, lo hice con goma eva, con brillo. Esta goma eva. ¿Ya? Con brillo. Y... Voy a pegarlo para que ustedes lo vean. No... Voy a pegarlo. ¿Ya? Lo pongo ahí. Le he hecho un poquito de goma eva. O sea, silicona a todo mi contorno. Y lo presiono. Lo presiono. Lo mismo hago con este otro lado. Le he hecho silicona a todo mi contorno. Y lo presiono. Y lo presiono. Lo presiono. ¿Ya? Cuando yo lo tengo presionado así, me queda una sola pieza bien pegadita. ¿Ya? Que ustedes asegúrense de que esté bien pegadita. ¿Ya? Podemos rellenarla con un poquito de algodón sintético también y quedaría más gordito. ¿Ya? Bueno, este bonito yo no tengo algodón, así que lo hice así. De aquí, lo que yo hago es lo siguiente. Yo tomo esto, le echo silicona. Ahí está. Y lo que yo voy a hacer es pegarlo aquí en el centro. Para que me quede mi cintillo. ¿Se fijan ustedes que las niñitas andan en este minuto con todas con este tipo de cintillo? Queda bonito. Simple. Y a veces los cintillos se hacen tirar y queda el puro cintillo. Y uno tiene que darle una utilidad a lo que tiene. ¿Ya? Ahí está. Ahí se me tiene un poquito de silicona, la estáis pegando. Yo a este lo voy a regalar para una vecinita. Una niñita que hay acá. ¿Ya? Miren que queda bonito. Fácil, bonito, entretenido. A las niñas les encanta. Y espero que a ustedes también les haya gustado y les haya servido el modelo para poder hacer este tipo de cintillos para las niñas. ¿Ya? Y entretenerla. Les voy a mostrar nuevamente el modelo. Cuatro veces lo que es la orejita y dos veces lo que es el unicornio. ¿Ya? Me despido de ustedes. Será hasta la próxima clase. Nos estamos viendo. Cuídense y no salgan de casa. ¿Ya? Chau. 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 Gracias por ver el video.